Música Me di todo mi amor, sabía que te ibas a ir Yo te di todo mi amor, en tu gracia sin tu calor Yo prometí una derrota, tú siempre fuiste lo peor Al que creerme de ti, nunca creí que ibas a sufrir Te vas y no volverás, y yo aquí llorando quedé Tal vez te arrepentirás, y yo ya no te veré Te vas y no volverás, y yo aquí llorando quedé Tal vez te arrepentirás, y yo ya no te veré Ya no te querré Ya no me encontrarás, seré ya otra mujer La que dejaste, porque yo ya no te amaré Algún día tú volverás, y en brazos de otro me verás Viendo que yo ya soy feliz, que ya no pienso más en ti Te vas y no volverás, y yo aquí llorando quedé Tal vez te arrepentirás, y yo ya no te veré Te vas y no volveré Te vas y no volverás, y yo aquí llorando quedé Tal vez te arrepentirás, y yo ya no te veré Ya no te veré Ya no te veré Tal vez ya te terminas y yo ya no te perdes Me vas y no volverás y yo aquí llorando quedes Tal vez ya te terminas y yo ya no te veré Ya no te querrás